Soy un hijo de un pueblo cuando dice mi hermano Marcial y todos los que me han antecedido los pueblos están con visión es porque ya han soñado cuando hablan ustedes de crisis global el calentamiento global, el cambio climático y todo ello es lamentable yo soy uno de los que he aprendido en la guía espiritual soy uno de los guías espirituales y que he visionado, he visto todas estas cosas por eso es de que lo malo lo malo que la gente no quiere verlo lo malo que la gente escucha y no quiere escuchar lo malo que la gente tiene voz y no quiere gritar ¿por qué lo malo? porque el catástrofe se va a dar a mí me dio mucha pena cuando con mis maestros de guías espirituales en medio de la ceremonia verlos llorar pero ¿por qué lloran? porque el calentamiento global no es ninguna cosa fantasiosa es la verdad las enfermedades como el cáncer el sida es una realidad mucha gente no lo toma en serio algunos algunos conocieron jajaja sí como dicen nadie nadie valora algo lo que tiene hasta que lo pierde yo he visto de aquí no menos de 20 años lo que he visto es si ustedes no conocen la Amazonía los ríos hoy en día están secándose de aquí a 20 años esos ríos que ahora son caudalosos van a ser como el rima riachuelos contaminados si nosotros no hacemos nada si nosotros seguimos haciéndonos los oídos sordos si nosotros no alzamos la voz y gritamos defendiendo a la Amazonía que es el pulmón del mundo que es el el último que nos queda de todos los ciudadanos peruanos y que deberíamos estar orgullosos y con ese orgullo salir a defender sin embargo lamentablemente otros no lo ven así no lo sienten así por eso es de que a pesar de que estamos en 53 días de habernos movilizado solamente en defensa de la vida y de la Amazonía hoy en día estamos denunciados y han dicho nuestros hermanos pero a mí no me da miedo sinceramente tienen aquí un hermano que tiene esa paz esa tranquilidad muchos me dicen hoy tienes que andar con cuidado hoy tienes que andar acompañado porque te pueden matar los apristas son unos terribles es verdad es verdad pero no tengo miedo la sabia naturaleza me ha enseñado si es de que ese día también llega llegará pues pero moriré feliz sabiendo que estoy luchando por una noble causa no es nada no es discurso de que el gobierno ahora se ha empeñado a sacar esos decretos legislativos y no solamente el tratado libre comercio con Estados Unidos es con Corea con Japón y con otros Chile no Chile ya está ya aquí metido olvídense entonces yo he visto también en la visión de que van a llegar las peleas ahorita es apuntado a la Amazonía y esto no es mera casualidad todo es la Amazonía y ahí hay una resistencia y esa resistencia la estamos haciendo nosotros y eso es de que ahora ya ha pasado al plano nacional y que por eso estamos convocando para el día 11 de este mes pero cuando dicen paro se asustan hemos dicho en el marco de la democracia así como el gobierno está utilizando esta palabra democracia para atropellar a los pueblos nosotros tenemos que sí hacer esa verdadera democracia una movilización pacífica y hay que difundir hay que concientizar con la violencia no se gana nada hermanos la violencia trae más violencia los pueblos que han salido a las carreteras porque nos han dicho oye pero ¿por qué toman carreteras ustedes? oye porque eso de ahí es malo si no los pueblos han salido porque tienen razón han sido o hemos sido invisibilizados más de 517 años y 187 años después de que se crea la república entonces hemos salido ahora sí ya nos hemos visibilizado ya nos han visto ya el país y el mundo conocen que hay pueblos indígenas que están defendiendo la vida y la soberanía que es el pulmón del mundo y de la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!